Espíritu de Dios, sana mi vida, sana mi alma, sana mi ser. Espíritu de Dios, sana mi vida, sana mi alma, sana mi ser. Sáname, sáname, con tu presencia, sáname, sáname, con tu poder, sáname, sáname, con tu bondad. Sáname, sáname, con tu presencia, sáname, sáname, con tu poder, sáname, sáname, con tu bondad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión en el Espíritu Santo, estén con todos ustedes, y con tu espíritu. Para celebrar dignamente, el milagro más grande de nuestra historia, la Santa Eucaristía, preparemos nuestro corazón, y pidamos perdón, por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Orimus. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ha llegado el banquete de la palabra, hermanos. Y vamos a disponer nuestro corazón para la escucha. La fe viene por el oído. Hemos rezado, aumenta en nosotros la fe. La fe viene por la escucha. Ahora te invito a que escuches, a que no permitas que nada te distraiga. Y concentra tu atención y tu corazón en esta palabra. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente. Pues si vivís según la carne, vais a la muerte. Pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Han recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, ¡Aba, Padre! Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Nuestro Dios es un Dios que salva a todos. Nuestro Dios es un Dios que salva a todos. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. En cambio, los justos se alegran. Gozan en la presencia de Dios rebosando de alegría. Nuestro Dios es un Dios que salva. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Nuestro Dios es un Dios que salva a todos. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Nuestro Dios es un Dios que salva. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha. Y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente, Hay seis días para trabajar. Vengan pues a que los curen en esos días y no en sábado. Pero el Señor le respondió y dijo, Hipócritas, cualquiera de ustedes no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a abrevar. Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura del día sábado? Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, amadísimos hermanos, así sentados vamos a entrar en unos minuticos como en esta meditación fuerte de esta palabra. Es maravillosa porque recuerda que la palabra viene a darte una ayuda. Todos los días, cuánto amor de Dios, cuánto te ama, cuánto te ama, que te da la palabra para iluminarte, para ayudarte. Es necesario que en este momento, pues te invito a que pensemos mutuamente, con humildad, con humildad, en ese pecado que hace tantos años ha atado nuestra vida. Todos somos pecadores, lo hemos escuchado en la Carta a los Romanos. Nos ha denunciado e iluminado. La denuncia nos mueve, la luz nos llena de esperanza. Hay una realidad en tu vida, hermano mío, hermana, que te ata, que te esclaviza. Y te quiero pedir que pienses en ese vicio o en esa situación que tú tienes y que llevas muchos años, porque esa es la sorpresa. La sorpresa nuestra es que cuando caemos en cuenta, son muchos años, y ha sido lo mismo. Y cuando vamos a confesarnos, que gracias a Dios tenemos el sacramento de la penitencia, nos damos cuenta que estamos allí otra vez, como en un remolino. Y vamos comenzando a sentir la necesidad, porque nos damos cuenta de cuántos años. Ahora es necesario desatar, soltar. Pero aquí es donde viene la realidad fuerte para nosotros, hermanos. Creemos que nosotros por nuestras fuerzas podemos soltar esa realidad, pues ya vemos que no. Por eso son tantos años. No somos capaces nosotros. Y esto es lo que la Carta a los Romanos, San Pablo, nos dice, somos deudores, somos deudores. Pero no de la carne, para vivir según la carne. Pues si viven según la carne, morirán. Hemos experimentado la muerte. Ante ese vicio, ante esa atadura, que tú la tienes, tú sabes cuál es. ¿Cuál es ese talón de Aquiles? ¿Cuál es esa debilidad? ¿Cuál es esa fragilidad? La humildad es reconocerlo. Por eso tenemos la gracia. Ves la gracia, el don, la luz, que es Cristo Jesús, que viene a hacernos ver dónde está esa realidad de pecado que es la que causa los demás pecados. Siempre hay algo que está en el fondo, hermano mío, hermana. Es una situación de vida que cuando empiezas a descubrir tu manera de reaccionar en los días, en la cotidianidad, te das cuenta que hay como un vacío que puede venir desde niño, desde niña, puede venir desde el vientre de mamá. Y está ahí y ha causado cadenas y venimos arrastrando en esas cadenas y hemos confesado el pecado y Dios nos ha liberado. Y luego vemos como otra vez al mismo portillo. O sea, todo esto te hace caer en cuenta que como esta mujer, 18 años, estaba enferma por causa de un espíritu, este espíritu con minúscula. Esta enfermedad, hermanos, es esa realidad. Esta enfermedad es que nos tiene encorvados mirando al piso y eso es lo que causa depresión, angustia. Y hay algo que puede suscitar en ti un victimismo y te lo hago caer en cuenta porque ese victimismo es pobrecito de mí, pobrecito yo, pobrecita yo y comenzar una lamentela, lamentarnos para buscar reconocimiento o misericordia de los demás pero dentro, dentro de nosotros hay manipulación. O sea, manipulamos a quienes están a nuestro lado. A veces hasta nos hacemos víctimas para encontrar una respuesta del otro pero siempre busca lo que yo quiero. Por tanto, la enfermedad está ahí, es ese yo, es esa soberbia, es ese querer y creer que soy yo el que salgo de mis límites, de mis ataduras por mis propias fuerzas. Y ahí está el engaño, hermano mío, hermana. Ese es el engaño de Satanás. ¿Has escuchado cómo el Señor dice? Y esta hija, esta hija que ha sido atada por Satanás 18 años no era necesario soltarla de tal ligadura el día sábado. Aquí entra la fuerza del amor y espero que te alegres porque ya has escuchado con una fuerza increíble esta palabra. Ahora, hemos recibido un espíritu de libertad, el espíritu con mayúscula de hijos de adopción por el que clamamos Abba. O sea, somos hijos y si somos hijos ya no somos esclavos, ya no somos extranjeros, ya pertenecemos a la familia de Dios. Esa es la alegría que debes experimentar porque la Eucaristía en este instante, en este instante porque la Eucaristía es memorial, te está desatando, te está soltando de esas ataduras que llevas años con ellas. Pero es necesario que el Señor nos dé su palabra. Y ahora mira cómo Él toma la iniciativa, está en la sinagoga, pero encuentra una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma y estaba encorvada, sin poderse enderezar. ¿Sí ves este poderse enderezar? O sea, sin poderse enderezar ella misma, de ningún modo. Esa es la atadura. De ningún modo nos podemos enderezar a nosotros mismos. Al verla, aquí ya viene la compasión entrañable de Jesús, pero la intención que tiene también dentro. Escúchalo. Al verla, Jesús la llamó. No dice que la mujer lo buscó. Hermanos, Jesús toma la iniciativa, Él. Eso es lo que quiero que sientas también en este momento. Él toma la iniciativa contigo y le dice, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Él tiene el poder para sacarte de todo lo que te hace sufrir. Queda libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos y se puso derecha. Es Él el que nos endereza. No somos nosotros, es Él. Pero aquí de fondo viene algo maravilloso. ¿Qué día lo hace? El sábado. Por eso suscita esta revolución en el jefe de la sinagoga, porque Jesús quiere entrar a demostrar quién es Él, cuál es la misión que ha traído del Padre, liberar a los cautivos, desatar, desatar al que durante por tantos años, aquí está el ser humano, hermanos míos, el ser humano. Aquí representa nuestra humanidad. Esclavizados a causa del pecado de Adán, a causa de la desobediencia, de la soberbia, pecado original, de comer del árbol, del conocimiento del bien y del mal, que es mi voluntad, optar por mi voluntad, hacer mi voluntad sin contar con la voluntad de Dios. Esa es la atadura, esa es la esclavitud, esa es la muerte, el salario del pecado es la muerte, estas consecuencias que estamos viendo. Basta que entres en la historia política y religiosamente y nos damos cuenta de estas guerras, de las ataduras que tienen en nuestros países, nosotros mismos en nuestras familias, en nuestros trabajos, la manera de ser nuestra. Descubrimos que hay una historia y en esa historia hay esclavitud, en esa historia hay ataduras que están marcando las consecuencias de hoy, de la muerte. Y el Señor con su palabra nos libera. ¿Qué día? El día sábado. Y el jefe de la sinagoga dice, tienen seis días para trabajar. Ahí está la clave, hermano mío, hermana. La creación, seis días. Al sexto día, crea al hombre, le insufla el espíritu, porque ahí está la diferencia entre un cadáver que tiene cuerpo, que tiene huesos y el espíritu que le da la vida. Ahora vamos comprendiendo el sabat. Es aquel momento de la Pascua. El sabat, la Pascua. Jesús como cordero muere el viernes en la tarde. Cuando morían los corderos y el jueves en la tarde nos ha entregado el sacramento del amor, la Eucaristía, lavándonos los pies, entrando en la humildad, entrando en el despojo de nosotros mismos. ¿Ves? Aquí viene el desatar, desatarnos de nosotros mismos. Si el Maestro ha lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros si quieren ser mis discípulos. El Maestro se ha hecho pequeño, humilde, se ha despojado de sí mismo. Y ahora comienzas a comprender con alegría cuánto te ama el Señor que ha entrado en tu historia, que está entrando en este momento, en esa realidad que te ata y que te esclaviza y te está liberando porque te saca de Egipto con mano poderosa y brazo extendido. Aquí está el brazo extendido, hermano mío, hermana. Es la diestra que nos salva, la diestra. Él es, Él es la mano que Dios Padre tiende a los pecadores, a ti y a mí. Él, Él es el que nos conduce a la paz que es a todos los bienes inefables que Dios tiene preparado, preparados para los que lo aman. Y Él te ha dicho, si guardas mi palabra, mi Padre te amará y vendremos a ti y haremos morada en ti, habitaremos en ti para que seas libre. Hemos recibido el espíritu de libertad porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esto es el bautismo, hermanos míos, por el bautismo. ¿Ves la grandeza del bautismo? Nos ha dado la fe, la fe y la fe nos da la vida eterna y ha difundido en nosotros por la justificación que ha hecho en la cruz la fe, la esperanza y la caridad, el amor, y es por esto por lo que el mismo sábado ya ves que Jesús en el sabat desciende hasta el infierno entrando a la región de los muertos para liberar, para resucitarnos, para sacarnos de la muerte. y ahora aparece la palabra hipócritas, cualquiera de ustedes no desata en sábado su huello, su burro del pesebre y lo lleva a brevar. ¿Cómo es que esta hija? Hija, la hija, tú eres hijo, eres hija, somos hijos, por eso herederos de la promesa, lo has escuchado, ya somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, de modo que si sufrimos con Él seremos también glorificados con Él, Él nos desata de toda nuestra atadura de tantos años, nos desencorva, Él nos pone a caminar derecho porque alivia nuestros pesos y quisiera que lo escribieras con todo el corazón con el Salmo 67 que hemos rezado, Dios lleva nuestras cargas, por favor escríbelo, por favor grábalo en tu corazón, Dios lleva nuestras cargas, Él es nuestra salvación y cuando tú ya caes en cuenta, ya lo, ya lo comprendes y lo crees, ahora descargas tu carga, mi yugo es llevadero, mi carga es ligera, es el amor, estás cansado, estás cansada, estás encorvado, estás encorvada, ven a mí, ven que yo te aliviaré, ven que yo te desencorvaré, ven que yo te daré reposo, descanso, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y ahora te alegra, el corazón se alegra hermano mío, hermana, la alegría ahora viene con este salmo que hemos cantado, los justos se alegran, el justo, el que se ajusta a la voluntad de Dios, el pobre, el pequeño, el que le cree a Dios, el que se aferra a Él y descarga en Él, si pones la confianza en Él, Él actuará, encomienda tu camino al Señor y Él actuará, porque entonces tú te gozas en su presencia, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios rebosando de alegría, ¿cómo no estar alegres hermanos? ¿por qué? porque hemos sido salvados, porque hoy no te vas a morir, porque hoy tienes la fuerza, la fuerza, la gracia, la cruz es nuestra fuerza y nuestra energía para superar y dejar romper todas las ataduras que durante nuestra historia Satanás, ahí está, una enfermedad por ese espíritu, el engaño de Satanás que nos tiene muchas veces, tú lo notas, en soberbia, en avaricia, en lujuria, en ira, gula, envidia, pereza, resentimientos de tantos años, eso que no olvidas durante cuántos años y sigues con esa carga, suelta esa carga, Dios lleva tu carga, Dios tiene el control de tu historia, alégrate, es la Eucaristía, te libera, te sana, porque la carne de Cristo ha asumido nuestra naturaleza humana y por él que ha unido a Dios nuestro corazón nos ha dado ya el espíritu y ahora no somos seres espirituales, es por él que podemos ser libres, porque para ser libres nos ha libertado el Señor, nos ha liberado, cuánto gozo ¿verdad? en la Eucaristía cuánto gozo experimentamos, así con humildad puedes decir consérvanos Señor en tu servicio Señor Jesús sacerdote eterno que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre consérvanos Señor en tu servicio danos Señor la abundancia de los frutos del Espíritu comprensión bondad amabilidad pídelo con fuerza comprensión bondad amabilidad que la luz de la fe ilumine este nuevo día este día que estamos transcurriendo la luz de la fe y que durante todo el día caminemos por las sendas del amor porque él vence nuestro egoísmo nuestro individualismo nuestra soberbia Jesús derriba derriba nuestra soberbia consérvanos Señor en tu servicio haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación consérvanos Señor en tu servicio mira nuestros enfermos en este ejército orante ayúdanos a la peteñita a Fabián Moreno Fabián Estrada el hijo de Olivia a Yanín a Luis Gonzalo Gómez hermanos unamos con Pablo Vigil a todos nuestros enfermos que uniendo a la cruz nos están santificando y nos están por su ofrenda los enfermos que están ofreciendo en la cruz nos están liberando nos están sanando en sus llagas hemos sido curados que bendiga el Señor a nuestros gobernantes estas guerras estos conflictos políticos necesitan de la luz la luz de Cristo el conocimiento de Cristo por eso lo anunciamos y con todos nuestros hermanos del ejército orante que podamos permanecer firmes en la fe llenos de esperanza y que comuniquemos el amor en todas las circunstancias de nuestra vida consérvanos Señor en tu servicio que nuestros difuntos por quienes rezamos también en la Eucaristía con mucha fuerza don Jorge Rubio que el Señor le dé a toda la familia la certeza del nacimiento de la luz por Mónica Andrea por los difuntos de la familia Buitrago García todos los difuntos de este ejército orante que estemos ahí unidos pidamos la paz nuestros suscriptores pidamos el empleo para nuestros hermanos y hermanas desempleados sea un empleo digno bien remunerado con el sostenimiento de su hogar por todos los que en este momento tienen conflictos también en sus hogares y por estas ataduras de años la alegría de esta Eucaristía el Señor te libera porque te ama te sana porque en sus llagas hemos sido sanados acoge Padre las súplicas que hoy con amor te presentamos por Jesucristo nuestro Señor Amén bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor el vino es el amor de Dios es la divinidad es lo que significa hermano mío hermana el agua tú y yo participamos de la divinidad aquí está la misión aquí está la misión de Jesús aquí está la misión de Jesús por eso verdadero Dios y verdadero hombre de la misma manera como se mezcla el agua y el vino que podamos participar de tu divinidad como tú te dignaste participar de nuestra humanidad si ves sumergidos en el vino que es el amor de Dios ahora nos transformamos en seres espirituales ya no carnales sino espirituales porque el Espíritu nos da la vida bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor Padre acepta nuestro corazón contrito nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable a tu presencia Señor Dios nuestro lávame Señor de todas mis culpas purifícame de todos mis pecados dilo con fuerza lávame Señor y piensa en esas ataduras lávame Señor de todas mis ataduras lávame de todos mis pecados rompe rompe esas cadenas en mi ser en las de mis hijos mi esposa mi esposo mi familia es este momento hermanos míos hermana el agua el agua que nos limpia nos purifica dilo de nuevo lávame Señor de todas mis culpas purifícame de todos mis pecados con esta alegría con esta alegría del justo los justos se alegran en la presencia del Señor rebosantes de gozo de alegría de alegría oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso dilo con fuerza el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Padre celestial mira con benevolencia los dones que te presentamos para que el sacrificio ofrecido por nuestro servicio sea para tu gloria y alabanza por Jesucristo nuestro Señor Amén con fuerte voz hermanos el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Jesucristo Señor Señor nuestro porque unidos en la caridad celebramos la muerte de tu hijo con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar santo 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 es el Señor dios del universo llenos llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana todos fuerte oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros vamos a ver a sus discípulos del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía de la muerte la muerte la muerte la muerte Amén. Proclamamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, Maranatá, Maranatá, Maranatá. Amén, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia, extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, nuestros obispos, Rigoberto, José Miguel y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hijos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Vas a mencionar a todos tus difuntos. Vamos a rezar por cada uno de ellos. Jorge Rubio Robledo, Mónica Andrea Salazar Molina, difuntos de la familia Buitrago García, Padre Diego Rivera Álvarez, Padre Jorge Enrique Londoño Lema, y todos nuestros difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Madre Nuestra, San José, su casticismo esposo, los apóstoles, los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, amén, amén, amén. Somos hijos, herederos, ya no se nos ha dado un espíritu de esclavitud, el espíritu de la libertad de los hijos de Dios, el Espíritu, el Espíritu Santo, con mayúscula, por eso con mayúscula, nos hace decir, Abba, herederos, nos hace decir, Abba, Pa, Padre. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Líbranos, Padre, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijos, hijos, herederos, hijos, la familia de Dios, hermanos, intercambiemos el don de la paz. La paz sea contigo. Cristo ha vencido la muerte, hermanos. Dios nos ha desatado de estas ataduras del pecado durante toda nuestra existencia. Deuda impagable, la ha pagado por ti y por mí, se ha entregado por ti y por mí. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Felices, dichosos los invitados a la cena del Señor. Todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Digamos con toda el alma, yo creo, Jesús mío, que tú estás realmente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Te he recibido, Señor. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, jamás permitas que me separe de ti. Jamás permitas que me separe de tu amor. Jamás permitas que dude de tu amor. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Jamás permitas que me separe de ti. Gracias. 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 Está dentro de nosotros la Trinidad. Señor Jesús nos ha dicho, el que me ama, guarda mi palabra. Mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Es en ti. Está siendo morada en este momento. Cristo, alégrate, tienes la fuerza para amar. Déjate desatar por este amor todas estas ataduras de tantos años. Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación a Dios de suave olor. Oremos. Padre Celestial, tus sacramentos produzcan en nosotros cuanto significan para que un día poseamos en su plenitud cuanto celebramos en estos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por don Jorge Rubio Robledo, Mónica Andrea Salazar Molina, difuntos de la familia Buitrago García, los sacerdotes, el padre Diego Rivera, Jorge Enrique Londoño Lema. Y vamos a poner todos nuestros difuntos con este deseo. Concédenles, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir, transcurrir este día en paz. Vamos a anunciar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Con mucha alegría, porque los justos se alegran en el Señor. Si alguno guarda mi palabra, no gustará la muerte, no. Tú eres único, el único con alegría. Quien es como el Señor. Día de reposo y de santidad has dado a tu pueblo. Día de reposo y de santidad has dado a tu pueblo. Día de reposo y de santidad has dado a tu pueblo. Día de reposo y de santidad has dado a tu pueblo. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Gracias. Gracias.